... Pues fuerte rachado de viento, mucha piedra, mucha agua, un destrozo que bueno, se puede haber en todo el municipio. Mucho miedo al principio y incertidumbre de hasta qué punto podría llegar, ¿no? Porque, claro, no amainaba y cada vez iba más y pues solo no podías levantar las persianas, porque claro, aquel vecino que ha levantado las persianas, pues cristales rotos y bueno, pues ha llevado todo lo que ha habido por delante, pues coches, cristales, yo por ejemplo el huerto ha arrasado completamente, no ha dejado nada, ya se pueden ver todos los árboles que ahí por donde cualquier planta es puesta, así como farolas, pues un desastre todo. Fatal desde casa porque estaba viendo que me estaba destrozando el coche y que no podía hacer absolutamente nada. Venía del campo y me pilló en casa y no pudimos salvar el coche, ni cristal, chapa, en casa la puerta de entrada me deshizo los cristales. Pues ahora nada, seguros y a intentar tirar para adelante porque esto aquí no es normal, esta clase de granizo que ha caído. Paso fue, vamos, increíble, esto no había movido nunca en Andorra y fue cuestión de nada, 20 minutos, salimos aquí a la puerta pensando que era 12 de la noche porque se puso el cielo negro, negro, negro y cuando salimos de cuestión de nada, es que fueron segundos, empezó a caer mucho aire, agua, granizo y ya fue cuando nos dimos cuenta que por el techo nos estaba entrando todo el agua y todo. Y a ver, pues fueron momentos pues inquietantes, nerviosos, no sabíamos por dónde meternos, qué hacer, cómo poder parar el agua. Se nos fue la luz, se nos disparó la luz, todo, aparte de todo el agua que nos entró en la tienda que fue, es comunal. Y luego aparte pues las llamadas de los padres, de la cría, de los maridos, los cristales, los coches, era todo que era un momento de, pues que no sabías qué hacer, cómo reaccionar ni qué atender primero, no sabíamos. Pero bueno, todo ha sido material, que podemos dar gracias, que no ha sido nada personal y ya está. Y ahora pues nada, sí.